El mundo sin ti no es igual Quien rompe el pesebre no es igual a nada de lo que hemos hecho antes Es un musical, tiene comedia, actuación, canciones originales Estamos trabajando arduamente para darte algo increíble ¿Te ves así tan contento de verme? Bueno, sí, vos sabés que sería mi vida sin vos Sería increíble ¿Qué dijiste? Sí Trae a alguien, si tiene familia, porque este mensaje va a tocar tu corazón Un mensaje de perdón, un mensaje de reconciliación Un mensaje de salvación Así que te invito, no te lo pierdas